La diabetes es un conjunto de trastornos metabólicos que afecta diferentes órganos y tejidos de individuos que no controlan sus niveles de azúcar en sangre. Diabedrén es una respuesta natural para estas personas. El guarumo y la tronadora son dos plantas contenidas en este producto. Ambas tienen poderes naturales para bajar niveles de azúcar en sangre. Diabedrén, en cápsulas, tiene un efecto purificador del hígado, el páncreas y los riñones. Sus poderosos principios activos mantienen un nivel saludable del azúcar que circula en la sangre. Diabedrén, aliviando los síntomas del cuadro diabético, ahora en tu botiquín familiar. Gracias. 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 Gracias.